Bien, en este tercer punto del primer tema del curso, vamos a comentar una serie de ventajas e inconvenientes que podemos encontrar cuando utilizamos látex en lugar de, bueno, podríamos decir su competidor más cercano que sería un procesador de textos. Comenzando por las ventajas, bueno, pues en látex disponemos de plantillas que están desarrolladas o creadas de manera profesional. Es decir, si queremos realizar una tesis o escribir un artículo científico de una determinada revista tendremos a nuestra disposición una serie de plantillas muy fáciles de usar. Prácticamente tenemos que escribir simplemente el texto que queremos transmitir y olvidarnos de lo que es el formato de ese texto para que la calidad tipográfica y la estructura de ese documento sea perfecta. Eso nos tenemos que despreocupar de ello. Decíamos en algún tema anterior que látex estaba especializado en la escritura de fórmulas matemáticas. De hecho, el inicio de látex estuvo muy relacionado con las matemáticas. Y también los caracteres no latinos que pueden necesitarse, no solo en las matemáticas, sino en algunas especialidades no técnicas. Bueno, pues esa escritura se realiza de una manera muy cómoda, muy sencilla y que visualmente es muy agradable, podemos decir. Tipográficamente es, de nuevo, podemos decir que casi perfecta. Para estructurar un documento, es decir, en capítulos, en secciones, en partes de un libro, el usuario no tiene que aprender unos comandos muy complicados, tiene que aprender unos comandos muy sencillos, seguir unas normas de estructura muy sencillas también y, gracias a ello, no se ve forzado a estar pensando en todo momento en esa estructura del documento. Lo que sí es que el usuario se ve forzado a realizar esa estructura de manera correcta ya que, pues como decía antes, hay una serie de sencillas reglas que lo rigen. Algunas de las estructuras más complejas que forman parte de un documento, como las notas del pie de página, las referencias cruzadas, los índices, las tablas de contenido, pues en un procesador de textos, a veces crearlas es un proceso un poco engorroso. Bueno, pues en látex este proceso se realiza de manera muy sencilla y muy cómoda. Por otra parte, pues existen numerosos paquetes, los paquetes son conjuntos de macros, es decir, conjuntos de órdenes complejas específicos para una determinada tarea que facilitan la inclusión en el documento de determinadas estructuras, como por ejemplo bibliografías o como por ejemplo la inclusión de gráficos o la realización de presentaciones. Todo esto se irá viendo a lo largo del curso. De nuevo, bueno, esta ventaja es algo parecida a alguna de las que ya hemos comentado, los autores, y este era uno de los objetivos originales de látex, se pueden centrar únicamente en lo que están escribiendo, en el contenido del documento y no en la apariencia, en los tamaños de las fuentes, en negrita o en cursiva o en qué tipo de letra escribimos, etc. Y además es siempre consistente, es decir, no tenemos que volver atrás, como podría ocurrirnos en un procesador de textos, para recordar cómo habíamos dado formato a la letra que utilizábamos para los títulos de los capítulos. Esto va a ser siempre consistente, se hace solo una vez y ya está. Y por otra parte, pues el lenguaje de látex, que es el text, que ya lo hemos visto en temas anteriores, o en este tema, pero en unidades anteriores, pues es gratuito, eso es una ventaja también, lógicamente, y es portátil, es decir, está disponible o puede utilizarse en cualquier plataforma. Y además es legible por cualquier editor de textos, en cualquier momento. Eso siempre va a ser así. Como por ejemplo el blog de notas de Windows. Es fácil que, bueno, pues un documento que tenga que incluirse más tarde o posteriormente en otro documento, digamos, mayor, pues se realice de una manera sencilla. Es decir, gracias a esa estructura, gracias a la estructuración del documento en capítulos, secciones, que se verá posteriormente en el curso, pues es muy fácil identificar qué partes del texto corresponden a cada una de esas unidades y así trasladarlo a un documento mayor. Lo que puede ocurrir con un procesador de textos, que es que el equipo se vea ralentizado cuando se utilizan documentos de gran extensión, bueno, pues eso no va a ocurrir cuando se manejen documentos de texto de látex, ya que son simplemente documentos de texto en formato plano. Es decir, con ese lenguaje de marcas, pero en formato plano. Y además es un lenguaje que podemos decir eterno, ¿no? Era una de las características que decíamos que buscaba su creador Donald Nath. Bueno, el de látex era Lamport. Y al ser eterno, al no cambiar prácticamente ya, pues no es necesario actualizar conocimientos. Quien sepa látex a día de hoy, pues lo sabrá dentro de unos años. No tendrá que actualizarse. Además, precisamente por ello, pues el texto que escribamos hoy con látex, en teoría, pues podría compilarse y generarse de la misma manera dentro de 100 años. Ese es el objetivo ideal de látex. Luego ya veremos lo que pasa. Por otra parte, algo que no podemos hacer en un procesador de textos es incluir notas o aclaraciones, comentarios, en determinadas partes del texto. O sí lo podríamos hacer en un procesador de textos, pero si lo hacemos, formará parte del propio texto. En látex no. En látex sí se pueden añadir esas notas aclaratorias para que uno mismo recuerde determinadas características del texto que está escribiendo o que si tenemos que pasar ese texto a otra persona, pues pueda saber qué queríamos decir o qué hay que tener en cuenta en determinadas partes del documento. Los comentarios pueden incluirse en ese texto, al igual que se incluyen comentarios en cualquier código fuente de un programa informático. La división de palabras, o sea, el silabeo de palabras a final de línea, pues es excelente. Ya el propio látex incluye esas normas de manera prácticamente perfecta para cualquier idioma. Y en palabras que puedan tener algún tipo de complicación, alguna norma excepcional, pues eso es fácil de incluir en el documento para que látex lo tenga en cuenta. Entonces, el manejo de la división de palabras del silabeo al final de línea es excelente. Por otra parte, una característica del usuario de látex que, bueno, pues se puede considerar una ventaja en determinados ámbitos, como por ejemplo en una entrevista de trabajo a la hora de presentar un currículum realizado en látex, porque un documento generado por látex es muy fácilmente identificable por los usuarios de este lenguaje. Entonces, una ventaja, una característica que se puede atribuir a los usuarios de látex es que no se conforman, digamos, con los textos que puede generar un procesador de textos. Buscan más pulcritud, son quizás un poco más perfeccionistas, no han tenido temor o no han sentido temor a la hora de, bueno, pues aprender este lenguaje de marcas que, bueno, pues inicialmente no es fácil de hacerse con ello. Entonces, bueno, son características de la persona, del usuario de látex que pueden tener valor en ciertos ámbitos. Da buenas sensaciones que alguien utilice látex. Y por otro lado, pues los archivos generados por látex, como decíamos, son archivos de texto plano y por lo tanto ocupan menos espacio que el equivalente que se hubiera creado con un procesador de textos. Y además, precisamente por eso también, son menos permeables a virus informáticos. Es menos probable también que se corrompan esos archivos de látex, de texto plano. Bueno, eso en cuanto a las ventajas de látex frente a un procesador de textos. ¿Qué inconvenientes podríamos encontrar frente a los procesadores de textos? Bueno, pues a día de hoy es cierto que no se encuentra, bueno, no existe un número muy elevado de usuarios de látex. Entonces, eso, claro, dificulta la compartición o la colaboración de varias personas en un documento de látex. Si no todos conocen cómo se utiliza, pues no se puede generar un documento en colaboración con varias personas o compartiendo ese recurso. Aunque es cierto que si todo ese grupo de colaboradores, ese grupo de editores de ese documento, todos conocen látex, es muy sencillo, muy sencillo colaborar y generar un texto entre varias personas. Por otro lado, pues, y en relación con ello, tener un documento escrito en látex no implica que sea fácil pasarlo o convertirlo a un documento generado por un... o que pudiera leer un procesador de textos y viceversa. Y viceversa. Precisamente debido a la inclusión en el documento del lenguaje de marcas que es látex. Cosa que no existe, cosa que no ocurre en un procesador de textos, donde ese lenguaje de marcas, pues, es opaco. Es decir, no aparece o no es aparente para el usuario. La curva de aprendizaje es poco pronunciada, un látex pendiente, al inicio. Es decir, se necesita muchísimo tiempo para aprender un poquito sobre el látex. Un poquito sobre el látex. Y especialmente es un inconveniente para las personas que provengan de ámbitos no técnicos, porque quienes tengan una formación técnica probablemente se han tenido que enfrentar alguna vez a la programación software. Entonces, bueno, ahí ya es un poco más sencillo, son un poco más sencillos los inicios con látex. Por otra parte, si uno pretende diseñar el documento de una manera muy minuciosa, pues quizás látex tampoco es la mejor opción. No es tan sencillo, es decir, es muy sencillo olvidarse de cómo tiene que ser la estructura del documento, porque todo lo hace látex, pero si uno quiere centrarse en esa estructura o en ese formato, en esa presentación, de una manera mucho más personalizada, de una manera mucho más específica, eso ya no es tan fácil, como podría quizás serlo con un procesador de textos. Otra de las desventajas es que, no siempre, pero en muchas ocasiones los documentos en látex no son, o el entorno látex no es un what you see, es what you get, es decir, a medida que vas componiendo el texto no lo vas viendo el resultado final. No siempre es así. Y te verán ejemplos a lo largo del curso de documentos que sí se van generando a medida que se van editando. Y hay determinados intérpretes o editores de látex que no tienen algunas de las herramientas que sí que tienen los procesadores de texto actuales, como el chequeo de ortografía o de gramática en tiempo real y herramientas similares. También, relacionado con el punto anterior, o, bueno, hace dos puntos anteriores, no es fácil a veces conseguir la apariencia exacta que uno pretende para un documento. No es tan fácil como quizás pueda serlo en un procesador de textos, a no ser que, bueno, se sea un usuario avanzado de látex. Y, por otra parte, diseñar nuevas plantillas. Es decir, pues imaginemos que yo quiero una plantilla para generar artículos científicos para una nueva revista que yo acabo de crear. Bueno, pues el generar esa nueva plantilla no es nada sencillo, la verdad. Es muy sencillo y es una tarea que consume mucho tiempo. Quizás en un procesador de textos, en el que, bueno, pues, no se sea muy exigente con esa plantilla que se quiere generar, pues sería una tarea más fácil y, bueno, menos costosa en cuanto a tiempo empleado. Y hasta aquí esas ventajas e inconvenientes que puede tener látex sobre los procesadores de textos y que se irán comprobando a medida que avance el curso.